Bueno, pues estamos aquí en Mazatlán y vemos un teatro espectacular, genial, maravilloso, el Teatro Ángela Peralta, donde se llevan a cabo las obras de teatro aquí en Mazatlán. Y pues yo creo que no se permite subir acá arriba, pero pues quiero que se den cuenta lo que ven los actores. Vean ustedes estos magníficos palcos, Teatro Ángela Peralta. Vean las butacas, tienen este espacio, tiene esta área y tiene los palcos ahí arriba. Y aquí, pues el escenario, donde se traen las obras, todo lo que viene siendo el manejo de iluminación, de sonido, y aquí es donde se montan todo esto, todo esto, los grandes espectáculos, se abre el telón, aplaude la gente con entusiasmo, y empieza la obra. Imagino que aquí, pues, el sonido, la acústica debe ser tremendo para la cuestión de los conciertos. Pues, ¿te ha tocado dar concierto aquí, mi estimado maestro? ¿Sí? ¡Órale! Pues aquí nuestro buen compañero, José Alberto, maestro de percusiones, ha estado en conciertos. La acústica es genial aquí, José Alberto. Tiene un sonido muy especial, tiene que tener un acondicionamiento para eso. Bueno, pues también, mostramos aquí en el canal aspectos culturales, y cuando vengan a Mazatlán, pues no dejen de venir a una obra, si tienen la oportunidad, aquí en el Teatro Ángela Peralta. Pero si no hay obra en ese momento, ese fin de semana, vengan a conocer este teatro. Es otra cosa. ¿Cuántas películas, pura madera, puro trabajo, cuántas películas no habrá participado este teatro que está muy bien refrigerado? Aquí en el Teatro Ángela Peralta, que aquí afuera, pues hay algunas galerías. Ahí están entradas los balcones. Primer balcón, segundo balcón, tercer balcón. ¿Arriba qué hay, mi estimado? ¿La entrada de los balcones nomás? El teatro y acá arriba la escalera. ¿Qué hay arriba? Está muy bonito. También. La pantalla arriba. Pantalla arriba. Ahí dice la pantalla, la tiene que prender. Y ahí dice la historia de aquí del teatro. Ah, ok, ok, muchas gracias. Bueno, yo ando un poco preocupado ahí por el tema de que... ¿Es en este lado o en aquel? Ahí. Ah, ok. Ando un poco preocupado por el tema de... de que dejamos las motos con el equipaje, chamarras, todo, allá en la plaza. Ángela Peralta, María Los Ángeles, Manuela, Tranquilina, Cirila, Efrena, Peralta y Castera. Unió en Mazatlán, el 30 de agosto de 1883. Nació en la Ciudad de México en 1845. Y su nombre artístico fue Ángela Peralta. Bueno, fue una gran cantante de ópera. La llegada de Ángela Peralta. Vuela. Quiero ir a echar una vuelta. Quiero ir a echar una vuelta. A la moto. Teatro Ángela Peralta, Patrimonio Histórico de la Nación. Veinticinco años del teatro. Bueno, estamos consumiendo algo de, ¿cómo se dice? De tiempo de video. Pero pues, valió la pena. Cerramos. Cerramos el video. Y fue un gustazo conocer. Debido a la insistencia de José Alberto, porque él sí sabe de estas cosas, fue un gustazo conocer. El teatro Ángela Peralta. Felicidades a los mazatlecos por este teatro. En Hermosillo. Ni tantito nos acercamos con el Auditorio Cívico. Ni el Teatro del Covacha. Ánimo.